Música Muchísimas gracias por tu sintonía, gracias por estar ahí con nosotros en tu programa Pastores con Olor Obvio. Monseñor hemos vivido el día de nuestro aniversario, el canal de la familia cumplió 26 años de servicio, de transmisiones, de fe, de valores, de principios, de moral. Y en esos 26 años pues lo hemos celebrado con una eucaristía. Vamos a hacer un resumen, ahora le vamos a poner un resumen y pedimos al señor director que nos prepare ese resumen. Pero yo quiero que nos demos, señor, esa bendición especial, ya un mensajito y la bendición para despedir este programa. Que lo vamos a dejar con esa reflexión de Monseñor Raúl Berzosa. Lo primero es dar las gracias a Dios por estos años de servicio, de entrega, de gracia, por todo lo que el señor ha hecho y también por el trabajo de tantas personas que ha pasado por estos estudios, por estas cámaras. Llevando siempre un mensaje de luz, un mensaje de esperanza, un mensaje de bien. Y queremos que el señor pues siga derramando sus bendiciones, sus gracias sobre cada uno de los presentes, también cada uno de ustedes. Por eso les invito a ponernos de pie, a elevar nuestra mente al señor. Y en este año también que lo dedicamos a nuestra señora de la Alta Gracia. Que en cada hogar haya una imagen de nuestra señora de la Alta Gracia como protectora de nuestro pueblo dominicano. Y que el señor todopoderoso le bendiga, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y que permanezca para siempre. Amén. Hasta una nueva entrega de su programa Pastores. Bendiciones. Bienvenidos, queridos hermanos, que siguiendo los protocolos de salud pública están presentes. Y todos ustedes, queridos amigos, televidentes y radio oyentes de Radio ABC y Vida FM. A la Eucaristía del día de hoy, 26 de agosto, jueves de la vigésima primera semana del tiempo ordinario. Nos reunimos para dar gracias al señor por el vigésimo sexto aniversario de Televida, el canal católico de la familia, como plataforma de transmisión al servicio de la evangelización. Reunidos hoy para agradecer al señor por las diferentes formas y logros que el señor nos ha concedido a lo largo de estos 26 años de trabajo y servicio. En el contexto del centenario de la coronación canónica de la imagen de Nuestra Señora de la Altagracia, Reina y Señora del Pueblo Dominicano, celebramos este vigésimo sexto aniversario de Televida, pidiendo su protección para la familia dominicana. Hoy, la Iglesia recuerda a Santa Teresa de Jesús Hornet e Ibarz, Virgen, patrona de la ancianidad, y todos nosotros conmemoramos el aniversario o otro aniversario de la ordenación como obispos de su Excelencia, reverendísimas, Monseñores Benito Ángeles, Jesús Castro y Faustino Brisman. Oportuna es la ocasión para dar gracias a Dios por mostrarnos cada día su misericordia, su cercanía y su fidelidad. Con fe, esperanza y amor nos ponemos de pie para recibir a quien presidirá esta celebración eucarística, Su Excelencia Reverendísima, Monseñor Raúl Versosa, Obispo Misionero en Santo Domingo y demás acompañantes. Con mucho entusiasmo, iniciemos nuestra celebración con alegría y cantando con Emanuel Jiménez y Óscar Almonte en la animación. En nombre del Padre, en nombre del Hijo, en nombre del Santo Espíritu, Estamos aquí, en nombre del Padre, en nombre del Hijo, en nombre del Santo Espíritu, Estamos aquí, para alabar, agradecer, bendecir, glorificar, Estamos aquí, Señor, a tu disposición, para alabar, agradecer, bendecir, glorificar, Estamos aquí, Señor, Dios trino de amor. En nombre del Padre, en nombre del Hijo, en nombre del Santo Espíritu, estamos aquí, En nombre del Padre, en nombre del Santo Espíritu, estamos aquí, En nombre del Padre, en nombre del Santo Espíritu, en nombre del Santo Espíritu, En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo, estén con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Un saludo muy cordial de parte de nuestro querido señor arzobispo, un saludo también muy cordial de todos los que estamos en esta familia, en esto que llamamos Multimedios Vida de Archidiócesis de Santo Domingo. Y un saludo sobre todo a aquellos que son muy fieles en sus casas, donde escuchan radio, donde ven televisión de forma activa y sobre todo donde oran también con estos medios. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, estén en vela porque no saben qué día vendrá su señor. Comprendan que si supiera el dueño de casa a qué hora de la noche viene el ladrón, estaría en vela y no dejaría que abriera un boquete en su casa. Por eso estén también ustedes preparados, porque a la hora que menos piensan viene el Hijo del Hombre. ¿Quién es el criado fiel y prudente a quien el Señor encarga dar a la servidumbre la comida a sus horas? Bienaventurado es ese criado si el Señor al llegar lo encuentra portándose así. En verdad le digo que le confiará la administración de todos sus bienes. Pero si llegara aquel mal siervo para su adentro, mi Señor tarda en llegar y empieza a pegar a sus compañeros y a comer y a beber con los borrachos, el día y la hora que menos lo espera, llegará el amo y le castigará con rigor y le hará compartir la suerte de los hipócritas. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, aleluya! ¡Oh, aleluya! ¡Oh, aleluya! ¡Oh, aleluya! 26 años en la vida de una persona y 26 años en la vida de una institución ya son años de madurez, de consolidación. Son como un detenerse, hacerse tres preguntas. ¿Dónde estamos? ¿Qué camino tenemos que seguir recorriendo? ¿Y qué tenemos que llevar en nuestra mochila, en nuestro bulto de viaje? Yo voy a tratar de responder a las tres preguntas en una y comienzo con una afirmación que desde el Vaticano II se nos viene repitiendo con fuerza, con audacia, diríamos así, con gran esperanza también. Estamos llamados en este momento histórico a comunicar evangelizando y a evangelizar comunicando. ¿Por qué? Dijo el Vaticano II y después Evangelio enunciando y lo ratificó que la iglesia no es para ella misma, la iglesia es para servir a la sociedad. Y una de las formas de servicio mayores es la comunicación, la comunicación, que lógicamente se complementa con lo que es la vida en comunidad, con lo que son las celebraciones y con lo que es el compromiso caritativo. ¿Por qué tenemos que comunicar y de qué manera? Voy a fijarme en cuatro aspectos. Dios, el hombre y la mujer de hoy, el predicador de hoy y las instituciones que tienen que estar al servicio de todo ello. Miren, Dios es espíritu y sin embargo Dios se quiso hacer visible y por eso se encarnó Dios en una mujer, lo recordábamos al principio. Y antes Dios en la historia, antes de la encarnación, se fue visibilizando en toda la historia. Porque Dios quiere tener voz, porque Dios quiere tener cara, porque Dios quiere tener imagen, porque a Dios hay que tocarlo. Por eso cuando a veces se cuestiona el por qué tenemos que utilizar los medios de comunicación, porque Dios lo quiso, porque Dios quiere que seamos visibles, no ocultos. Y en el catolicismo la encarnación es la ley principal. Y encarnado quiere decir, repito, que tenemos orejas, que tenemos ojos, que tenemos boca, pero sobre todo que tenemos corazón. ¿Cómo es el hombre y la mujer de hoy? A mí me llamó la atención que en los años 80, en Estados Unidos de América, preguntaron a una niña, de todo lo que hay en su casa, en su hogar, abrace lo que más quiere. ¿Y la niña abrazó la televisión? Hoy, a esa pregunta, muchos niños y adolescentes sacarían su celular, sacarían su tablet, su ordenador, su computer. Eso es lo que más estiman. ¿Por qué? Porque lo identifican como algo propio, como lo identifican como algo que no se puede ya prescindir de ello. Por lo tanto, es cierto que el hombre y la mujer de hoy, al que tenemos que anunciar, es homo y mujer videns. Hombre y mujer, de ver, de escuchar, de sentir. ¿Cómo tiene que ser el predicador? Pues el predicador no tiene que tener miedo a anunciar la palabra con todo aquello que esté en este momento, de forma histórica, técnica y cultural, a su servicio. Qué curioso que en el momento que se inventa la imprenta, es la Iglesia la que empieza a utilizar los libros para propagar la fe. En el momento que llega a la radio, hasta Pío XII se constituye en pionero y funda Radio Vaticano, con 32 idiomas diferentes en los que se emite programación. Y yo doy las gracias porque yo he estado trabajando allí un año, en Radio Vaticano. Qué curioso que cuando empieza la televisión, la Iglesia, desde la institución más alta hasta lo más pequeño, no tiene miedo a la televisión. Y cuando después vienen las nuevas tecnologías, que es en el momento en el que estamos, no hay que tener miedo a las tecnologías. A mí me agrada que todos los padres que están aquí utilizan las nuevas tecnologías y a la vez colaboran con estos Multimedios Vida. Gracias por toda la labor que hacéis, aunque muchas veces no sea comprendida. Y entonces viene la cuarta pregunta. ¿Y qué tenemos que hacer para seguir caminando con futuro y con esperanza y con alegría y con amor, como se nos decía en la palabra hoy en Tesalonicenses? ¿Qué tenemos que hacer? Pues yo resumiría que cada uno de los que trabajamos, de los que nos movemos, de los que estamos llenando esta gran familia de radio, de televisión, que es Multimedios Vida, teníamos que tener como una especie de brújula bien orientada en el bolso, con cuatro puntos cardinales. El norte, saber que estamos al servicio de quién? De Jesucristo. Y que todo lo que hablamos, todo lo que emitimos, todo lo que producimos, todo lo que hacemos es para dar a conocer a Jesucristo hoy y aquí, que resucitado está vivo, pero hay que hacerle visible, y esos son los medios. El sur, la eclesialidad. Nosotros no vamos por libre, ni nuestra palabra es nuestra. Somos administradores del anuncio del Evangelio, de la tradición viva y de lo que el Magisterio en cada momento nos va pidiendo. El este, ser buenos profesionales en lo tecnológico y no tener miedo a afrontar las nuevas tecnologías, con dos variantes, tenemos que tener medios propios y hay que invertir en personas y en medios propios, y tenemos que colaborar con otros medios que no sean los nuestros y tratar de estar presentes allí. Y finalmente, el oeste, tenemos que salir, salir. Y salir quiere decir no contentarnos con siempre dirigirnos ni a los mismos colectivos, ni a las mismas personas, ni utilizar fórmulas gastadas. Tenemos que ser creativos en fidelidad, tenemos que cumplir lo que el Papa nos dice, siempre de salida, siempre buscando las periferias, que llegue a ello. Miren, yo voy a concluir de manera muy sencilla. Doy gracias hoy, en el Día de Santa Teresa de Yurnet, doy gracias sobre todo a los mayores que me consta que son muy fieles en escuchar la radio y en ver televisión. Pero voy a pedir también a Santa Teresa, con su permiso, que abra el corazón de otras generaciones, de esas generaciones a las que no llegamos, de esas generaciones que un día se fueron de nuestros lugares sagrados por la puerta de atrás y sin hacer ruido, de esas generaciones que todavía, aunque no estén en lo institucional y en nuestras comunidades, necesitan una palabra y necesitan una imagen y necesitan un rostro de iglesia, siempre joven. Y con esto a cabo, dice Pablo VI, repitió Juan Pablo II y el Papa Francisco de otra manera lo dice, Jesucristo siempre es joven. ¿Son ustedes los viejos? Jesucristo siempre es joven. ¿Son ustedes los viejos, los cansados, los rutinarios? Jesús, el Evangelio, punto final, nos pide que estemos vigilantes y sirviendo. Y yo pregunto a esta gran familia de Multimedios Vida, ¿seremos capaces de estar vigilantes para descubrir los nuevos signos de los tiempos, vigilantes para descubrir las nuevas tecnologías, vigilantes para llegar a todos y seremos servidores? Pues que el Espíritu Santo, que va a hacer el milagro de transformar aquí el pan y el vino en el cuerpo y la sangre del Señor, nos convierta en hombres y mujeres que saben ser nuevos, en hombres y mujeres que evangelizan comunicando y comunican evangelizando, y en hombres y mujeres que tienen como vocación, como profesión y como servicio todo lo que significan los multimedia. Que así sea de la palabra. Gracias. Gracias.